Analizando mi vida Y siento que me quieres para entregarte completa Haciendo sentir tan hombre cuando te das sin reservar Y soy feliz, feliz como nunca antes lo fui Al vencer tu timidez me siento así dueño de tu desnudez Y soy feliz, feliz cuando logro desatar tu tempestad Mi cuerpo dentro de ti mujer así me da la felicidad En ti se queda la noche porque no existe mañana Cuando me fundo en tu piel y tu mi cuerpo reclamas Me quiero dejar llevar por eso mismo que sientes Y me convierto en volcán sobre el calor de tu vientre Y soy feliz, feliz como nunca antes lo fui Al vencer tu timidez me siento así dueño de tu desnudez Y soy feliz, feliz cuando logro desatar tu tempestad Mi cuerpo dentro de ti mujer así me da la felicidad Estoy feliz, feliz, feliz Es que tú me haces sentir el hombre que sé que soy Que quiere ser, que vive en mí Estoy feliz, 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 feliz Yo no te cambio por nada Eres el Ixin que llena mi alma de estas caras de vivir Estoy feliz, feliz, feliz Mi noche morena El poema, las estrellas que me hace sentir feliz Estoy feliz, feliz, feliz Estoy feliz, feliz, feliz Así que ahora me siento loco de contento Estoy feliz, feliz, feliz Todo cambió de repente Mi corazón feliz se siente desde que te conocí Estoy feliz, feliz, feliz Sumando las cosas buenas Analizando mi vida Nada cambiaría Estoy feliz, feliz, feliz Estoy feliz, feliz Desde que estás a mi lado Todo ha cambiado Y hoy puedo decir Que soy feliz por ti Estoy feliz, feliz, feliz Soy feliz, soy feliz Como nunca antes lo fui Feliz No, 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 no Gracias por ver el video.